Noticias de Estados Unidos de América. Presidente Biden y vicepresidenta Harris revelan sus finanzas, una mirada tras bastidores a sus fortunas y deudas. La Casa Blanca ha hecho públicos los formularios de divulgación financiera del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris correspondientes al año 2022. Estos documentos, obtenidos exclusivamente por Fox News Digital, ofrecen una fascinante visión de las ganancias y activos de los líderes de Estados Unidos. Para Biden, las revelaciones muestran que sus ingresos provenientes de las regalías de sus libros se han mantenido relativamente estables. Por su exitosa obra de 2007, Promises the Keep, obtuvo menos de 201, mientras que por su conmovedor relato de 2017, Promise Me, Dad, ganó entre 2,501 y 5,000. Sin embargo, lo más interesante es la lista de activos del presidente y la primera dama, Joe Biden, que se encuentran valorados entre 1,05 millones y 2,58 millones. Además, la pareja tiene una hipoteca en su casa de Delaware que oscila entre $250,000 y $500,000 y otros préstamos que van desde $30,000 hasta $100,000. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris informó ganancias más sustanciales provenientes de sus propios escritos. Su aclamada obra de 2019, The Truth We Hold, le generó más de 41,000 en regalías y su libro infantil del mismo año, Superheroes are Every One. Y tú dime qué opinas. ¿Será cierto esta ganancias? ¿O se oculta algo? 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 ¿O se oculta algo?